¡Bienvenido al pelotón Delta! ¿A dónde vamos? A la plaza de Embry. El coronel Hoffman nos está esperando. ¡Hoffman! ¡Oh, mierda! Esto va a ser maturoso. ¡Oye! ¿Tú eres el tal Marcus Fenix? ¿El que luchó en los campos de Aspio? Y... sí. ¡Guau! ¡De lujo! No tanto. ¡Usted! ¡Un traidor como usted no merece llevar el uniforme! Me parece que vas a necesitar mucha ayuda. ¡Apártese! ¿Teniente? ¡Tengo buenas noticias! Tenemos un plan para terminar esta guerra. De una vez por todas. Sí, claro. Los sensores detectan movimiento enemigo, señor. ¡Y cerca! ¡Ocus! ¡Cúbranse! ¡Muévanse! ¡Mierda! ¡A la derecha! ¡Ahora tenemos la bomba de masa ligera! ¡Acabaré con esos bastardos de un solo disparo! ¡Hacia arriba! ¡Pero no funciona si no tenemos los datos del objetivo! ¡Es por eso que necesitamos el resonador! ¡Vigilen los lados! ¡Apáñate! ¡Localizaré sus túneles! ¡Para poder atacar a esos hijos de puta en su propia casa! ¡Ahora sí que estoy! ¡Allá arriba! ¿Cuánto puede soportar? ¡Perdimos contacto con el pelotón alfa! ¡La última transmisión fue desde la plaza Embry! ¡Quiero que vayan ahí! ¡Encuentren a esos hombres y activen el resonador! ¿Tendremos apoyo aéreo? ¿Qué? ¿Estás jugando? ¡Tú eres la ayuda, hijo! ¡Los Nemesis no dejan entrar a nuestras aeronaves! ¡Así que tendrán que ir a pie! ¡Sólo quedan dos! ¡Todo despejado! ¡Pero la teniente aquí presente les dará información! ¡Sí, señor! ¡Y lo más inteligente ahora sería irnos! ¡Usted, hágalo ya! ¡Eso me gustó! ¡Espero que se esfuerce al 110%, Phoenix! ¡No hago esto por usted! ¡El refuerzo se...